La fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristezas Esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza Y en tu voz solo un pálido adiós Y el reloj toc, 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 toc en tu puño marcó las tres El sueño de un sol y de un mar y una vida peligrosa Cambiando lo amargo por miel y la gris ciudad por rosas Te hace bien Tanto como hace mal Te hace odiar Tanto como querer Y más Cambiaste de tiempo y de amor Y de música y de ideas Cambiaste de sexo y de dios Cambiaste de ojos, de color y de fronteras Pero en sí Perdi músteres Nada más cambiará Y un sensual Abandono vendrá Y el fin Y llevas el caño a tu cien Apretando bien las muelas Y cierras los ojos y ven Todo el mar en primaveras Ven, ven, ven Hojas muertas que caen Siempre igual Los que no pueden más Se van Se van Bendigo Bendigo Si flashes Tän Y O Por El Gracias por ver el video Gracias por ver el video